Ofrecer cursos sobre prevención a las dirigentes de recolectoras de orillas y mujeres de mar para que ellas transmitan a sus pares estos conocimientos y la importancia de la seguridad social es el objetivo del proyecto Caleta Mujer, tejiendo redes por la seguridad social que la Subsecretaría de Prevención Social presentó en el TAO. Formar los principios básicos de la seguridad social, todo lo que tiene que ver con las pensiones de vejez, con el acceso a la salud, con la protección en materia de accidentes laborales y enfermedades profesionales y así también como otros instrumentos como la ley sana y seguros de cesantía y particularmente yo diría los temas de pensiones. Para nosotros como cooperativa ha sido satisfactoria, muy satisfactoria porque las redes no están escuchando, las inquietudes que traíamos acá fueron escuchadas. Un proyecto que se destacó en la importancia de capacitar a las mujeres que trabajan y dependen del mar y que además son jefas de hogar. Todo cierto que hoy día se viene a anunciar por parte del secretario que con una pequeña cotización van a poder tener, recordar al menos, la salud o los accidentes que le pueden provocar su actividad, ya es un gran avance. No es suficiente, es el principio, ¿no es cierto?, de muchos beneficios más que debiera tener esta clase trabajadora y no solamente lo digo por las mujeres mariscadoras, sino también lo digo por los buzos, lo digo por los emprendedores hoy día, ¿cierto?, cerca del 60% de nuestra masa laboral en este país, ¿cierto?, son a través de los emprendimientos, que tampoco están resguardados ni regulados, ¿cierto?, bajo ninguna ley previsional de salud y todo ese tipo de cosas, ¿cierto?, son inequidades, ¿cierto?, que el Estado no ha abordado adecuadamente. El proyecto se lo adjudicó la Subsecretaría de Prevención Social a través del Fondo para la Igualdad 2024 del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.